La Comisión Realtor, buenas tardes. ¡Hey Walter! Somos Sur American Root. ¡Hola que tal mi gente! Soy Alexander Rúa, productor musical de la Gran Comisión Records. Dentro de nuestras instalaciones trabajamos todo tipo de género musical. En la parte urbana contamos con lo que es el hip hop, con el reggaetón, con lo que es el reggae, con lo que es el dancehall, con lo que es el ring and the blues. También trabajamos la parte alternativa, lo que es el rock, lo que es el pop, lo que es el ska, lo que es el metal, lo que son los derivados de la música alternativa. Contamos con músicos especializados, contamos con dos productores musicales, contamos con equipos de alta calidad. Somos profesionales en lo que estamos haciendo. Trabajar y dejar su música en nuestra mano será la mejor decisión que puede tomar. Ahora que la perdí, ya no sé cómo recuperarla. Me acuerdo cómo me realizaba con solo besarla. Quisiera ir a buscarla. Decirle que no se vaya. Pedirle que me perdone, que yo no quise lastimarla. ¡Oh no! Suramerican Blues, representando de la Gran Comisión. La Gran Comisión Records Company es una compañía que inicia las labores en el año 2012, a raíz de que se une la visión de Alex Ruba, el mayordomo, quien es el productor musical de esta compañía, con su servidor Walter Uribe, el productor ejecutivo. Y hemos querido unir nuestros sueños, nuestro proyecto y una gran visión para hacer un estudio de grabación profesional y como amantes de la música, traer la mejor calidad e invitarlos a que hagan parte de esta compañía, que más que una empresa, somos una familia de artistas, cantantes, músicos, y queremos que traigas tu sueño, traigas tu visión. Y recuerda que somos la Gran Comisión Records Company, una compañía con mentalidad de reino. Esto es Original Freestyle, Hip-Hop, Reggae, Music, Dancehall, Original, LGC Records, La Gran Comisión, Original Rube Boy. Nuestra página web es www.lgsrecords.com, así que no te quedes sin visitar nuestras instalaciones. Si alguna vez terminara esta historia, esta historia de amor, perdóname por tanto daño y causarte al lado. Si alguna vez terminara esta historia, esta historia de amor, perdóname por tanto daño y causarte al lado. Original, sentimiento especial para sagrear, Sur American Roots, La Gran Comisión Record, el mayordomo produciendo esta vis.